Claro que vas a tener noticias del pasado, pero sí que te lo digo, fue una relación en la que esta persona verdaderamente se hartó de la relación y se fue sin ninguna piedad, quedó confirmadísimo, esta persona necesita, desea, quiere regresar, pero quizás no se atrevía, pasó el tiempo, pasó el tiempo y quizás te habla y te dice que errores de humanos, hay arrepentimiento sincero, pero es un arrepentimiento que es muy tarde. Y tú sabes por qué este arrepentimiento es tarde, mira las condiciones en que queda esta persona y tú te alejas ahora de esta persona, ahora te toca a ti, ahora vas a buscar tu verdadera ilusión, ahora sí vas en busca de lo que verdaderamente te va a hacer feliz. Ahí te dejo con esa lectura. Hola, hola, ¿cómo estás tú mi querido y adorado colectivo? Vamos a ver lo que nos dicen las cartas para el día de hoy, otra lectura más para el día de hoy, para ti, a ver ahora a quién le puede resonar esta lectura. Vamos entonces con muchísima tranquilidad, con calma, vamos a ver lo que nos hablan las cartas en este momento. ¿Cuál será el tema central? Esto es amor y desamor, pero ¿cuál es el tema central? Alguien que está tomando una definitiva y gran decisión. Alguien que no duerme bien, pero es que necesita tomar una decisión. Esto de verdad, como decir, se está saliendo de control. Esta persona probablemente tú, mientras estás algo más tranquilo, más tranquila, ahora esta persona quizás necesita urgentemente tomar el control de su vida porque está completamente descontrolada esta persona por el momento. Quizás porque ya tú no has mirado hacia atrás, quizás porque a lo mejor para ti han llegado nuevas oportunidades, no necesariamente el amor, pero sí nuevas oportunidades en tu vida. Y bueno, en una de estas puede ser que también llegue el amor para ti. Tú te lo mereces, te lo mereces de verdad, verdad. Entonces, quizás el amor que te puedas merecer para el futuro tiene que ser un amor verdadero, un amor sereno, que te tiene que dar mucha, pero mucha paz. Y esto tiene que ser indiscutiblemente por ley divina. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta lectura. Voy a ponerla así, de este lado. Este es el tema principal. Vamos a ver entonces qué nos dicen. Guau, oye bien, a que tú no sabes, la decisión que probablemente esta persona quiere tomar. Esta carta es de la persona, de esa persona especial. Quiere venir a costa de lo que sea y a costa de cualquier cosa para venir a luchar por la relación. Esta fue una persona, oye bien, una persona que muy probablemente, muy probablemente, por estas dos cartas, cartas de lucha, cartas de pensamiento, cartas de angustia, cartas de insatisfacción, si se quiere, en un momento determinado. Probablemente esta persona estaba harta de la relación y se fue. Agarró un buen día y se fue normalmente, como cualquier cosa, se fue y punto. Y ahora, pues, déjame decirte que creo que vas a tener noticias de ese pasado. No sé, pero me da la impresión, porque aquí fue una ruptura y esto es un pasado, lo que estamos observando en este momento. Tú estás cansado, tú estás cansada, te sientes harto, te sientes harta de ya tanto lo mismo, ¿no? Y ahora como que de verdad no quisieras mirar hacia atrás, porque no te mereces quizás lo que pasó. No te mereces una persona que se fue sin saber lo que tú podías estar pasando o, como te digo, o sin mirar, pues, las consecuencias de todo esto. Y ahora resulta que definitivamente y confirmado, esta persona ahora necesita luchar por ti. Ya las cartas me lo dicen. Necesita, desea, quiere regresar, pero hay algo que le tranca y es que no se atreve. No se atreve y esa es justamente la idea que tiene la cabeza, que le da vuelta y le da vuelta, porque no sabe realmente si en verdad tú le vas a aceptar. Tiene cierto miedo a que le vayas a rechazar. Es cierto que se fue introspectivamente sin oír, sin escuchar lo que tú le podías decir. Quizás porque se sentía harta o harto de la relación, porque ya era siempre lo mismo. No se pudo acostumbrar a siempre lo mismo, sino que quería algo diferente. Veía que todo el tiempo era lo mismo, una persona un poco, en ese particular, un poco inmadura. Y ahora mira esto, ¿no? Así que te lo digo. Así que veo acá que aquí hay decisiones, las decisiones de enamorados. Aquí dice, sí, una decisión de amor. Esta persona definitivamente dice que es rare de humanos, que quiere volver contigo nuevamente y que hay un arrepentimiento sincero. Entonces habría que ver hasta qué punto esto es posible que así sea, hasta qué punto esta persona es capaz de volver o de que tú le aceptes, porque no es que vuelva. Esta persona, claro que va a volver. El rollo está en que tú le puedas aceptar. Mira, esto es una evidencia más de que esta persona quiere regresar. Aquí está el caballero de copas y el caballero de copas buscando y encontrando esa gran copa que está flotando aquí en el agua y la quiere buscar y llevártela como signo o como prueba de que todavía quiere volver otra vez contigo. Mucho que estuvo harto de la relación y todo lo que tú quieras, pero son arrepentimientos, son cosas quizás de inmadurez en un momento determinado. Y aquí veo que hay alguien que está muy claro realmente en lo que quiere y en lo que no quiere. Y esa persona que está muy clara en lo que quiere y en lo que no quiere, eres tú. Veo aquí que sí, esta persona quizás va a llegar el momento, oye bien, en la que esta persona va a hacerte un llamado, va a hablarte, va a explicarte la situación. Vas a tener definitivamente esas noticias del pasado y te va a explicar, te va a decir todo lo que pasó. No es que se vaya a, no es que se vaya a, digamos, a defender o no vaya como a justificar su salida o su abandono. Pero sencillamente te va a decir, pues, que esto es errar de humanos y que en verdad el arrepentimiento es sincero, que fueron cuestiones de inmadurez y, pues, que le des una oportunidad, pues, si le puedes dar la oportunidad. Mira cómo llora esta persona, mira cómo está. Una persona que llora muchísimo el hecho de que tú no le vayas a perdonar. Tiene un gran miedo que no le vayas a perdonar, pero es que, claro, fue una persona que cometió muchos errores dentro de la relación y ahora te veo a ti más bien partir. ¡Guau! Mira esto, qué barbaridad. Esta persona llora tu ausencia. Está llorando el hecho de que quizás le dices, ya lo siento, ya no siento nada por ti, ya esto todo terminó, tú te fuiste harta o harto de la relación y me dejaste muy dolido, lloré mucho, me encontré en un momento muy crítico en mi vida y ahora tuve que, como pude, pude salir de donde estaba y ahora yo me merezco una nueva oportunidad, una oportunidad maravillosa. Yo necesito a alguien que de verdad me quiera y que no esté en esta situación de inmadurez. Así que veo acá que muchos de ustedes como que se van y esto sería lo que le tienen que decir. Y esta persona mira como llora. Llora tu alejamiento. Está llorando tu abandono ahora. Ahora eres tú quien abandona todo. Ahora eres tú quien dice no más. Ahora eres tú quien decide tomar las riendas de tu vida y seguir adelante. Esto es increíble, mi querido y adorado. Así que ahí te voy dejando. Déjame tomar otras cartas más aquí a ver cómo te va a ir entonces en esa nueva vida que puedes estar escogiendo ahora para ti. Vamos a ver qué nos dicen. Maravilloso esa decisión que toma. Sí, señor. Viene alguien nuevo para ti. Probablemente con calma, lentamente, no tan rápido, pero sí que te lo digo. Pero probablemente es una persona que sí lo va a sentir mejor. Sí va a sentir ese amor. Sí va a ser más cautelosa con ese amor. Y sí, algo lento, pero viene. Así que para muchos de ustedes ya esta decisión está tomada. Y te voy a decir, esta persona no va a acabarse las lágrimas. Se va a secar de tantas lágrimas que va a derramar porque sí sabe que realmente cometió un error y que de verdad no hay vuelta atrás. Se tardó quizás muchísimo también en regresar y eso le costó la relación. ¿Cómo te explico? Que hubiera querido decir alguna cosa mejor, ¿no? Pero así son las cosas. La lectura son las lecturas y esto es lo que hay. Así que ahí les dejo con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos vemos. ¡Suscríbete!